El Gobierno Provincial prepara distintas actividades para la tradicional fiesta patria del 25 de mayo. El Ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido, indicó que se han organizado actividades para todo público y que la cita será en el Espacio Duam. El día sábado vamos a estar festejando el 25 de mayo en nuestro Espacio Duam, desde las 14 horas hasta las 20, con entrada libre y gratuita, con actividades recreativas, culturales, deportivas, grupos musicales para toda la familia. Que vengan a compartir un chocolate, comidas típicas, tortas fritas y la posibilidad de tener una tarde fantástica en familia, respetando nuestras raíces, desvalorizando nuestra historia y este presente muy importante que vive la provincia de Neuquén. Así que están todos invitados para que este sábado sea una gran fiesta.